Hey amigos, hoy me encuentro en el restaurante El Cirlón, aquí en Guadalajara, en el centro de la ciudad. En la barra caliente siempre encontrarás guisados de res, pollo, pescado, cerdo, pizzas o alitas búfalo. Además encontrarás guarniciones con verduritas cocidas. Algo que encontrarás en el buffet son tacos al pastor, diferentes guisados, sushi, teppanyaki, costillas a la barbecue, jute, rot beef, plomo de cerdo, chamorros, ensaladas, frutas, postres. En la barra de ensalada cuentan con la más extensa variedad de verduras listas para que te prepares tu ensalada. Con tu aderezo favorito o escojas una de las famosas ensaladas ya preparadas, ceviche de pescado y aguachile. Y sabes, en la barra de sopas diariamente preparan sopas y cremas, como crema de brócoli, elote, champiñones, verduras o sopa de cebolla, mole de olla, hongos y de tortilla.